Hola, bienvenidos a House of Happy Karma. Yo soy Yuli y el día de hoy les quiero enseñar cómo hacer un difusor para espacios pequeños que no necesita electricidad. Este difusor que vamos a hacer es una manera súper padre de agregarle un olor rico a tu casa, sobre todo a espacios pequeños como el baño, donde normalmente no pondrías un difusor eléctrico. Y lo padre de hacerlo nosotros versus comprar un aromatizante en la tienda es que nosotros sabemos qué es lo que le estamos poniendo y la calidad de los ingredientes en vez de comprar un producto comercial que está lleno de fragancias y de químicos tóxicos. Lo que vamos a necesitar es una botella de vidrio, palitos de ratán, aceite vehículo, un agente vehículo y nuestra elección de aceites esenciales. La botella que vamos a usar debe de ser de vidrio, porque como ya hemos comentado antes, cuando usamos aceites esenciales en nuestras recetas pueden corroer el plástico. Entonces hay que tratar de evitar botellas de plástico en lo más posible. Otra cosa importante es que busquemos botellas que tengan la abertura chiquita, porque entre más pequeña sea, se va a evaporar menos la mezcla que le pongamos. Y otra cosa importante es si puedes tú reciclar alguna botella que tengas, pues qué mejor. Por ejemplo a esta, pues nada más le quitamos la etiqueta y ya. O si no, por ejemplo a esta, pues yo la compré, me costó como 20 pesos. Y yo en este caso voy a usar esta, porque esta todavía no la desocupo. Pero en el caso mío, como lo voy a poner en un baño y ese baño está muy oscuro, yo creo que pues no importa. Y aparte este es como semiopaca, entonces yo creo que está bien. Ahora les quiero platicar un poquito de la selección de los ingredientes. En este caso yo escogí los palitos de ratán, porque el ratán es muy poroso y tiene como que canales por donde va a subir el aceite. Y eso es lo que nosotros queremos. Hay que tratar de evitar palitos de bambú o los palitos de madera, porque esos son muy sólidos y no van a permitir que pase el aceite. Y el aceite vehicular que vamos a usar de preferencia es el aceite de almendras, porque este aceite es más ligero y va a permitir que suba mejor nuestra mezcla. Hay que tratar de evitar aceites de oliva o de uva o de jojoba, porque estos son más, son más espesos, entonces estos van a tapar a los palitos de ratán. Entonces aceite de almendras es nuestra mejor opción. Y en cuanto a la gente vehicular, le vamos a poner tantito vodka. Y yo estoy escogiendo vodka, como ya lo he mencionado en otros videos, porque necesitamos un alcohol que sea de un alto grado. Ustedes pudieran también utilizar un alcohol de curación, pero nada más chequen que sea de unos 90 grados, porque yo el que he visto en las farmacias es normalmente de 70 o de 75 y ese no funciona tan bien. Entonces por eso yo recomiendo el vodka sin sabor. Y le estamos poniendo un chorrito de vodka porque el alcohol va a aligerar un poco más nuestra mezcla y va a permitir que suba mejor por los palitos de ratán. Y ahora el siguiente ingrediente que les había dicho eran los aceites esenciales. Aquí siento yo que es la parte más padre de la receta porque nosotros podemos escoger y jugar y hacer la combinación que nosotros queramos. Ya depende mucho de qué olor queramos darle a ese cuarto o en este caso que iba a poner yo en el baño. Y por ejemplo, yo lo que les recomendaría, depende de lo que ustedes quieran, es a lo mejor una mezcla floral. Pudiera ser algo así como ylang ylang o por ejemplo le pueden poner, hay una mezcla súper rica de lavanda con hierbabuena. Queda súper rica entre dulce y fresca, bien rico. O también pudieran poner algo relajante. A mí se me ocurre que pudieran ponerle algo como stress away, que este es de verdad huele súper rico, huele como dulce, vainillocito. Este también se los recomiendo. O si no, si ustedes quieren que huela como más así fresco o más limpio, pues yo les recomendaría que pusieran mezclas de cítricos. Aparte, lo bueno de los cítricos es que son los aceites esenciales más económicos. Entonces, pues, qué mejor, ¿no? Ahorrarnos ahí un dinerillo. Por ejemplo, pudieran hacer alguna combinación. Yo aquí tengo lima, tengo limón, toronja y acá tengo naranja. O si no, yo la mezcla que voy a usar ahorita es una que ya viene hecha, que es la de Citrus Fresh, que esta me encanta porque trae cítricos, trae toronja, mandarina, naranja, limón, pero aparte trae un toque de hierbabuena. Entonces huele delicioso y huele súper fresco. Entonces, bueno, pues escojan ustedes la mezcla que quieran y manos a la obra. Ahora, lo que tenemos que hacer es, vamos a poner el aceite de almendras dulces. En este caso, yo le voy a poner como un poquito la mitad o un poquito menos. No queremos llenar todo el frasco porque no es necesario y si se acaba, es mejor que se acabe rápido y que hagamos otra tanda porque así aseguramos la frescura. Entonces, no es necesario que lo pongan acá hasta arriba. Y ahora le vamos a poner un chorrito de vodka. Y ahora le vamos a poner la mezcla de aceites que queramos. Yo, como les comenté, le voy a poner Citrus Fresh porque son cítricos que ya vienen mezclados y quiero que mi baño huela fresco y limpio. Ah, le vamos a poner aproximadamente, no sé, como unas 20 gotas, pero ustedes lo pueden probar a su gusto. Si es una área más grande, entonces pónganle más. Si ustedes le ponen 20 y creen que no huele suficiente, siempre pueden ustedes regresar, quitarle los palitos y ponerle más aceite. Ahora, vamos a darle una mezclada. Y vamos a poner nuestros palitos de ratata. Listo. Si ustedes tienen palitos más largos, los pueden cortar a su gusto, pero si es necesario que salga un tanto así, unos 10 centímetros más o menos del frasco. Ahora, lo que van a hacer es, ya que lo pusieron así, lo van a dejar toda la noche a que se vayan impregnando de aceite. El aceite va a ir trepando por los palitos y cuando ya lo vayan a usar, lo único que tienen que hacer es los palitos, los van a voltear. Entonces, van a ver que ya están todos así súper impregnados porque la parte de abajo es la que queda arriba y entonces este ya va a estar listo para que lo pongan en donde ustedes quieran. Y así de sencillo. Como recomendación general, yo les diría que cada semana, más o menos, hagan otra vez volteen los palitos para que de nuevo estés usando la parte que está bien mojadita de la mezcla y si ves que se separa, le des otra mezclada. Más o menos cada semana puedes hacer esto o si quieres que huela más fuerte, los puedes estar volteando cada dos, tres días. Eso es, a tu gusto. Bueno, pues esto es todo. Si te gustó el video, dale like y compártelo a alguien que pueda beneficiarse de este aromatizante natural y que tira a la basura el glade que tiene en el baño. Y si tienes alguna duda, me puedes escribir un correo a houseofhappykarma arroba gmail.com o me puedes mandar un inbox a Facebook o en Instagram a houseofhappykarma. Y acuérdate de darle click a nuestro logo para que no te pierdas de nuestros videos que sacamos videos nuevos cada lunes y cada jueves. Nos vemos en el siguiente.